Félix, con un fuerte aplauso, que nos cante una de esas canciones que él tiene ahí en su repertorio. Habilítenle un micrófono al hermano, ya. Voy a subir aquí. Gloria a Dios. Amados míos, que el Señor les bendiga. Déjeme decirle que las sorpresas son buenas. Gloria a Jesús. Ahí nos desatamos y estamos preparados. Amén. Pues nada, vamos a darle al merecedor de alabanza. Gloria a Jesús. Amén. Merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza. Que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje. Para morir en la cruz. Aleluya. Merecedor de alabanza. El día que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede. Tres veces te digo santo, aunque crean que yo estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Tres veces te digo santo, y aunque crean que yo estoy loco. ¡Aleluya! Merecedor de alabanza. Y aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza. Y que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje viejito hermoso. Yo te dije para morir en la cruz. Merecedor de alabanza. Iglesia, levanta y alaba la gloria. Ay, y por los siglos sea Jesús. Y el día en que no le alabo, ay, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza. Y él no puede, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande. Él no escatimó su linaje para ir a la cruz del Calvario. Él solamente dijo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y yo te voy a buscar al infierno. Y rabaz, sacate a la masaya. Tú eres mi hijo. Ahí pues donde no hay alabanza. Y Dios, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande. No puede pasar por alto. Tres veces le digo, santo. Aunque crean que estoy loco. Siga adorando, siga adorando. Olvídese de mí. Olvídese. No es a mí, es a él, es a él. Siga adorando. Siga adorando. Que algo sucede cuando usted está adorando. Los demonios tienen que correr cuando usted adora. Algo sucede, algo sucede, algo sucede. Levanta tu mano y adora, 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 adora. Mi alma lava la gloria del Señor. Mi alma lava la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no me aguanté. Mi padre cumplió año ayer. Y yo dije, yo tengo que frenarle al viejito. Él tiene que ver lo que él sembró un día. Porque esto no es cuestión de que hijo de gato caza razón. Esto no es cuestión de eso. Esto es cuestión de que la unción de él está el doble sobre mí. Yo vine a agarrarle y a buscar a mí. Y yo honro la vida de este viejito. Este viejito se bajó conmigo. Y cuando muchos me criticaron que yo estaba en la calle. Cuando muchos me acusaron, que muchos me señalaron. Y decían, de ahí no va a salir nada. Y saldrá algo de ahí. A mi mamá un día en un retiro se arrodilló ahí. Cuando yo dije, yo mami, yo no soy más cristiano. Y el Señor le dio una visión. Y le enseñó a mis dos hermanas y a mí en la mano de él. Es que lo que es del altar vuelve al altar. Esto no es cuestión de que nos vamos a ver que arriba. Vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Tú crees que tú puedas cantar ahora, viejito? Está frisado. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Tres veces le digo, santo, santo, santo. Y aunque crean que estoy loco. Hoy el día en que no le alabo, hoy el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no está presente. Hay un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Tres veces le digo, santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Santo, santo. ¡Tres veces le digo, santo, 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 santo. Dios le bendiga Wow, esas son las sorpresas Aleluya Amén